Casi a diario, desde hace cuatro años, no sé, yo igual he desarrollado algún tipo de obsesión, me pregunto qué podrían llevar dentro, escondido, esas 40 maletas de Delsi Rodríguez que José Luis Ábalos y Víctor de Aldama fueron a recoger al aeropuerto de Barajas esa noche de enero de 2020. Desde entonces no sabemos nada, desaparecieron las cintas, las grabaciones, toda esa manera no pasaron por aduana. Y cuando crees que ya lo has visto todo, ocurren estas cosas. Escucha. Espectacular, el que ha sido escolta del ministro Marlaska ha sido condenado por traficar con más de 300 kilos de cocaína. 368 kilos de cocaína de Colombia. Escolta del ministro del interior. Escolta personal del ministro Marlaska. Formaba parte de una organización, en la banda eran 11, entre ellos dos policías y un guardia civil. ¿Cuál era la tarea del escolta de Marlaska, condenado ahora a siete años y medio de cárcel? Bueno, pues custodiar la droga. La droga llegaba de Colombia en contenedores de piñas hasta el puerto de Málaga. Ahí la trasladaban en camión hasta una nave industrial en Carrión de los Céspedes, en Sevilla. Y la tarea del escolta era, con el Audi A6, el que usaban para la custodia del ministro, seguir el convoy de la droga para que no fuese interceptado. Digamos que hacías de escolta de la cocaína. Han sido detenidos. Ocurrió en febrero la detención y ahora se ha conocido la sentencia. Visto también en qué se gastaban el dinero de los seres de Andalucía en cocaínas, en prostitutas. Viendo en qué lo hacía el Tito Berni. Cocaína. Todo lo que tiene que ver con el PSOE. Amigos, la cocaína siempre está presente. El escolta de Marlaska, condenado por traficar con 368 kilos de cocaína. Ahí lo dejamos. ¿Qué relación puede haber entre esta condena, el tráfico de tanta cocaína y la 40 maleta de Delsi? Te lo voy a contar en este vídeo. Venga, vamos allá. Tal vez te haya engañado, porque relación. Hay solo un nexo de relación. Estamos hablando siempre del entorno de un mismo partido político y no quiero culpar al partido político, sino que quiero enseñarte cómo muchas personas, ya son muchas, toman a los partidos políticos. A veces son partido político, otras veces son ONGs, asociaciones, organizaciones, como andamiaje para construir sus redes criminales utilizando por delante una pantalla que es precisamente el prestigio de un partido político, el nombre de un ONG, sus buenas intenciones. Parasitan, parasitan esas organizaciones que ya tienen un nombre, tiene una reputación, tiene un cierto consenso social, para utilizarlas como pantalla, como escudo y construir detrás de ese escudo de forma invisible todas sus redes criminales. Ha pasado así, evidentemente, con esta escolta del ministro Marlaska y ha pasado, o tiene que haber pasado también, con esa 40 maleta de Delsi Rodríguez. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de un partido político, de un ministro, estamos hablando de algo que se ocultó tanto hasta el punto de hacer desaparecer la cinta de grabación del aeropuerto y, por supuesto, no pasar todo esto por aduana. Pues algo oscuro tendrían que llevar. Desde luego, no muy limpio, ¿no? ¿Que fuera droga? Pues no lo sabemos. ¿Que esta droga después se utilizara para este tipo de operaciones? Pues tampoco lo sabemos. No podemos juntar, ¿no? Hacer este salto especulativo. Pero sí que podemos concluir que tenemos aquí, una vez más, un ejemplo del parasitismo, ¿no? De cómo las personas parasitan organización e instituciones, a veces personas, marcas. Es decir, todo aquello que pueda tener una cierta reputación social, una cierta visibilidad social positiva, suele ser objeto de interés de este tipo de personas psicópatas que aplican la táctica del parasitar con el fin de construir detrás una red de comportamientos más o menos lícitos, más o menos legales, para, al final, conseguir sus intereses. Y digo más o menos lícitos, más o menos legales, porque aquí tenemos el caso de la cocaína. Utilizar hasta el coche del ministro, claro. ¿Qué patrulla de policía o de la Guardia Civil va a parar a un coche oficial? Es que está cantado. Es decir, es que es el plan perfecto. Utilizo el coche de un ministro porque puedo hacer todos los desplazamientos que quiero. Utilizo los aviones del ministro para hacer todos los viajes que quiero. Utilizo el prestigio de un ministro para que cancelen, borren las cintas de vídeo de un aeropuerto. Utilizo, al final, el poder para beneficiarme. Y repito, a veces para cuestiones ilícitas e ilegales, como es el tráfico de droga. Pero otras veces puede no ser necesariamente algo ilegal, y puede ser simplemente un traficar con el poder, con las influencias, conseguir llegar a altas cotas de poder para después, ahí, a través de prácticas al borde de lo legal y ilegal, a veces extorsión emocional, manipulación, etcétera. Conseguir mis fines, ¿no? Conseguir los fines que tienen esas personas. Es tremendo, tremendo lo que estamos viendo, pero es una cadena. Es una cadena de acontecimientos, es una cadena de situaciones que parece que cuando ya lo ha visto todo, un nuevo escándalo llega, y que nuevamente se sobrepone, te olvida del escándalo anterior, y dice, pero ¿cuándo vamos a acabar con esto? Y claro, uno va a iniciar atacabos, ¿no? Y dice, oye, ¿y por qué la unidad especial de la Guardia Civil que trabajaba en el estrecho para, precisamente, luchar contra el tráfico de droga? Porque los, recuerda, los famosos, es que han pasado, ¿cuánto? Ocho meses. Solo, tan solo ocho meses desde el asesinato en Barbate de dos guardias civiles por parte de dos narcotraficantes, dos lanchas, o sea, eran varias lanchas, ¿no? De narcotraficantes. ¿Por qué los guardias civiles no tienen los medios para luchar de par a par? ¿Por qué no pueden abrir fuego para defenderse? ¿Por qué se le ponen tantas trabas, no? ¿Por qué a nivel ministerial se desmantelan unidades? Y claro, atacabos y dice, pero si se están utilizando, se está utilizando el coche del ministro para traficar con drogas. ¿Qué puede salir mal, no? Y al final, tampoco te sorprende, y eso es el problema, que al final te acostumbras, y no te sorprende siquiera que un gobierno como el gobierno de Pedro Sánchez tenga relaciones tan buenas con una narcodictadura como la de Nicolás Maduro, tan buena como para recoger en barajas 40 maletas, ¿no? De una narcodictadura, es decir, de un cártel que ha tomado el mando de un país y que a través de, básicamente, petróleo y drogas consigue financiarse a sí mismo. Y encima, se le aceptan 40 maletas y se destruyen pruebas. Tremendo. Esto es lo que tenemos desde hace prácticamente el tiempo que está gobernando esta organización, ¿no? Porque no podemos decir otra cosa. Estamos delante de una organización. Una organización que posiblemente haya parasitado al PSOE. La gente sigue creyendo que está votando al PSOE, pero está votando, pues, a, yo qué sé, un cártel. Está votando a quién sabe qué trama, ¿no? Es tremendo. ¿Y quién sabe quién participa de esa trama y quiénes no? Porque estos estarán mezclados, ¿no? Porque el parasitismo es así. Parasitas y te camuflas también, ¿no? Usas el mimetismo, ¿no? No sé. ¿Qué opinas? ¿Cómo te hacen sentir estas noticias? ¿Y crees que puede haber relación entre la famosa marita de Delsi y este tipo de noticias? En fin, después en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita. Y nos veremos en el próximo vídeo. Chau.